por Vox. Entonces, primer punto, esto lo ha hecho por Vox, así que ojo y mucho cuidado. ¿Cuál es aquí el problema? El problema es la oposición, que tenemos una oposición de auténticamente de vergüenza, porque vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros, aparte de hacer lo que hacemos, de denunciarlo de los pocos medios, dentro de los pocos medios que lo hacen, y de llorar por las esquinas, no podemos hacer mucho más. Pero los partidos sí que pueden. El Partido Popular en Bruselas tiene un poder muy grande, señoras y señores. Hay un grupo, que no solamente son el Partido Popular Español, sino el Partido Popular Europeo, que tiene un peso específico importantísimo y un peso específico importantísimo en el Parlamento Europeo. ¿Por qué narices no van a Bruselas? Y denuncian, primero, ante el Parlamento Europeo. Es decir, miren ustedes, este señor, que dice que la democracia está amenazada, está gobernando con comunistas. Y ustedes prohibieron, prohibieron, el comunismo y el nazismo, y cualquier otra manifestación de ello en toda la Unión Europea. Y este señor se lo ha pasado por el forro. ¿Ustedes qué coño hacen? Pues esa debe ser la auténtica amenaza a la democracia que tenemos aquí.